¡Sala marico amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy ya estoy lista porque me voy a la calle, bueno nos vamos, vamos a ir con la suegra porque recuerden que les había yo dicho que íbamos a festejar allá con ella, que ya somos más de 100 mil suscriptores en este canal entonces pues para allá nos vamos inshallah y bueno como les comentaba yo en ese en vivo porque ya ven que pues en cuanto cumplimos esa meta pues me conecté y yo les decía que aunque ya se escucha muy trillado pero esto no hubiera sido posible sin ustedes así que de nuevo les doy las gracias entonces pues vámonos para allá y miren me llegó una linda postal, está muy bonita pero no viene el nombre aquí solo sé que es de Colombia, de Cartagena de Indias, está muy bonita a quien me la haya mandado pues muchas muchas gracias, la verdad que me encantó y sobre todo el mensajito que tiene aquí y bueno pues la voy a poner en mi colección, vamos ahora sí amigos aquí estamos con el turco, ¿sabes de Nuriyal? ¿sabes de Nuriyal? no sé si, turco entonces ¡Vamos! 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 Así que ¡vámonos! ¡Vámonos, suco! Ya estamos aquí, amigos ¡Maravala! ¡Déjame! ¡Déjame! Mi sogra está cocinando ¡Déjame les enseñe el pastel que quedó! ¡Se ve bien rico! Bueno, aquí se supone que decía Ups... pero quedó pegado acá arriba Aquí está la otra parte pero lo importante es que quedaron los 7 años ¡Ama, este video está aquí! ¡Maravala! ¿Cómo estás? Y aquí está Pelin ¿Cómo estás Pelin? ¿Cómo estás Pelin? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aimina! ¡¿Qué tal es? ¡Mirita! ¡Qué bonita! ¡Saludos! ¡Vamos! Nos vamos a comer amigos, vamos a partir el pastel. Adíguelo, ¿vieron? El trepano sabe ser el camarógrafo. San Rafael, ¿verdad? Adiós. ¿Verdad? ¿Verdad? En el círculo negro. ¿Verdad? 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 100.000 El alemón. ¿Cómo se puede? Ok. Buen. ¿Vale? ¿Vale? Demol que un milion a la vez más grande. La gente dice. Ok. Bien. Aquí está el turco tratando de repartir el pastel pero... Este es el 50 mil mil paya para muhammede. Buyurun. Primero. Muhammed. Su papel. Salame. Esto es chocolate con vainilla. Hay algo que hay que ver. Ahora lo vamos a probar. A ver qué tal está. Youtube en Play kısmını da cestimos. Youtube no quedó. Así. Ok, ok, corten, corten. Ok, corten. Ok, corten. Youtube no quedó. Adiós. Adiós Youtube. Aquí están. Bien, aquí están. Bien, aquí están. Bien, estamos como una casa de casa. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, toda la casa. La esperanza de más o menos. Esperamos que más. Esperamos. Ya, esperamos. Esperamos que nos guste. Esperamos. Esperamos que nos gusten más. Esperamos. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amigos! Pues ya estamos en casita, nos cansamos, la verdad, y nos la pasamos muy bien ahí con mi suegra, platicamos del... ¿Qué fue? Temblor, porque hoy tembló aquí en Turquía, bueno, en esta región, pero no, nada grave, fue así leve, y bueno, ese fue el tema, y ya saben, ¿no? Pues el té y todo el pastel, y así estuvo muy bien. También el día de hoy llovió, estaba mojado el patio, no pudimos hacer así como que mucho, pero pues ya el bailecillo que les prometimos ahí está. Y bueno, amigos, dejen que venga el turco porque anda ya poniéndose cómodo, entonces, para que les dé unas palabras de cómo se la pasó el día de hoy, que bueno, aparte que ya saben, es su cumpleaños, no lo sé, no lo festejamos, pero cayó en casualidad. La verdad, la verdad, no lo planeé que fuera este día, pero la que nos hizo el pastel, pues hoy lo iba a tener listo, y pues fue así como que, ah, cayó en tu cumpleaños, y ya pues ahí también estemos un rato ya en familia, ¿no? Hola, amiguitos, gracias por seguirnos, denos mucho amor. Yo soy loca, y a mí me gusta salir mucho en los videos, ay, pero mi mamá no me saca, no me saca mucho. Hola, amiguitos, yo soy Changa, a mí no me gusta salir en los videos, pero a veces mi mamá me obliga. Pero gracias, gracias por seguirnos, a mi hermana loca le gusta mucho. ¿Cómo se llama? Hola Turku. ¿Cómo se ha очер婆? Hola, soy Meksikana. ¿Tambiénizaste? Sí, bien. Ya me gustaba 100.000 años. Yo creo que realmente son 1.000.000 dólares. Ya sé, bien. Y además, mi es 17 Ağustos doğum günü. Foi un montón de ensayo. Es de YouTube y también tu cumpleaños. Gracias. Es de ser muy bien. Exactamente. Es decir, son dos cerdas de un cerdón. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Y bueno amigos esperamos que les haya gustado este pequeño video. Nos estamos viendo en un próximo. Se me quedan mucho. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete!